La verdad que es terrible, rompiste otra racha, nunca le ganamos a argentinos en primera, así que otra vez superaste otra marca, pero lo que te digo, como persona de fútbol, como seguidor del DF, tengo un volcán adentro por muchas situaciones que van pasando y soy simplemente un espectador de lujo, si yo siento esto con todo lo que he vivido en el fútbol, no quiero ni pensar lo que estás viviendo vos en tu corazón, en tu mente y los muebles. Este grupo es muy sensible, nosotros somos parte de este grupo, somos los responsables de este momento, es un sentir colectivo que parte del cariño que recibimos a la gente, el apoyo inteligente, la dedicación de los futbolistas, el compromiso del cuerpo técnico, o sea, es una unidad conjunta y esa sensibilidad que desarrollamos día a día es lo que nos permite sentir, entonces es un equipo muy sensible, que siente, que disfruta, que sufre, que combate todo lo que hace, lo hace con mucha intensidad y bueno, me parece que en definitiva somos seres emocionales que todo el tiempo estamos reproduciendo estas emociones que hablamos. hoy toca dar la rienda suelta, eso que vos sentís adentro y liberarlo porque si no va a ser daño. Así que bueno, a veces sale un petejo, a veces sale en una acción de un futbolista, ya sea individual, en un pase o una gambeta, pero lo más importante es saber qué es lo que uno siente y liberar todo eso que tiene porque es lo más sumado, ¿no? Sebastián, para la defensa de primera, una consulta, ¿eh? Defensa de los milagros, ganaste San Lorenzo en los últimos instantes, en Tucumán vas y haces historia, ganaste en los últimos minutos. Hoy volvés a repetir la situación. Cuando Argentinos Juniors tuvo un mano a mano con ese quien, González, salva al equipo. En esos momentos donde el equipo, el uno, lo salvó al equipo. ¿Defensa de los milagros? No, este es defensa y justicia, vaya al nombre de nuestra expresión. De los últimos instantes, quería decir, ¿no? Sí, porque buscan, porque creen lo que hacen, porque está convencido y porque está fuerte y porque, bueno, me parece que es una característica y una cualidad del grupo. Nos gustaría por ahí que se pueda desarrollar antes. El otro nos tomó perder injustamente el partido de Copa. En el final también. El fútbol tiene eso, ¿no? Son 95, 97 minutos de entrega, de compromiso, de intensidad, de concentración. Y, bueno, a veces se va dando esto de buscar hasta el último instante. ¿Qué tal, Sebastián? Juan Reymundo, de la que se ha tenido. Mirá, nos soltamos, hace instante vos decías que, más que pensar en el campeonato, estás pensando en mejorar el funcionamiento del equipo, de clasificar a la Copa. ¿Y qué faltaría mejorar? Porque, justamente, una de las cosas que la adolescencia defensa era la llegada al gol y que está llegando ahora en los últimos partidos. Y además tiene, con un juego que es protagórico, que es muy ofensivo, a la vez tiene la defensa menos ofensiva del campeonato. Parece que estuviese todo equilibrado. Sin embargo, vos pensás que tiene que mejorar. Sí, sí, sí. Tenemos que seguir mejorando el inicio, el juego, por ahí encontrar más líneas de pase, encontrar más fáciles a los delibres, manejar por ahí cierta velocidad de un lado a otro, a otra intensidad. Siempre hay cosas para mejorar. Nosotros, los conductores, nunca estamos por ahí del todo satisfechos. Siempre sentimos que hay cosas que faltan. Pero esa carencia es un camino de búsqueda, no de insatisfacción. Nosotros nos podemos deteriorarnos por ahí, o detenernos en lo que se va conociendo, que es mucho y es muy importante, porque eso puede llegar a ser, como decía Marcelo, un impostor. Ese lógico desmedido, que llega afuera, hace que a lo mejor uno pierda el sentido de lo que tiene que seguir encontrando, que es mejora. O sea, no percibo la vida de otra manera que no sea una evolución constante. O sea, día a día creo que somos mejores, evolucionamos, o por lo menos intentamos. Y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir destacando, porque ese es el legado que podemos dejar de estos chicos. O sea, que todos los días piensen que pueden llegar a ser mejores, que trabajen, que sigan adelante, que sientan, que se comprometan con la causa, con la unidad. Y bueno, eso es infinito. Lo dejamos de buscar y lo refleja en la manera, en el desarrollo de esta teoría que está en la práctica.